Es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad que ataca fundamentalmente al intestino delgado sobre todo cuando la persona está comiendo trigo, avena, cebada y centeno El tema es que va provocando desnutrición en la persona por más que consuma va provocando desnutrición Yo sé positivamente que este es un momento difícil económicamente para todos los comerciantes todas las personas que puedan trabajar con esto pero la idea es que si hay negocios que quieren trabajar con la celiaquía, que quieren realmente incluir dentro de su menú la celiaquía puedan hacerlo debidamente con el protocolo correspondiente para eso hemos hablado con la dirección de sanidad y comercio con la ingeniera Daniela Béjar para asegurarnos que realmente ellos están en condiciones de hacerlo o sea que se puede decir bueno, a lo mejor no es de agrado de todos los comercios pero en realidad es comercios o restaurant que quieran hacerlo yo creo que es en bien de la comunidad la celiaquía avanza yo creo que es necesario que Santa Rosa que es una ciudad de avanzada realmente cuente con un registro correspondiente y que las cosas se hagan bien Bien, se trata entonces de presentar un registro de aquellos comercios que tienen productos para las personas que tienen esta condición de vida claro, en realidad sería que las personas o sea, ya sea restaurante, comercio, maxiquiosco heladería, todos los que fueran que tengan interés interés o medios para trabajar con la celiaquía tienen que reunir determinadas condiciones o sea, no puede haber contaminación cruzada no se puede cocinar en el mismo lugar bueno, por eso mismo eso lo saben los comercios y todos así que bueno, nosotros les estamos dando realmente forma a esto y esperamos que realmente es como diría, un legado para los celíacos y para que cada vez haya menos